Y mañana, ¿cuál va a tomar? No sé, ¿cómo? Un desastre, tengo. Un cuento un desastre. La situación es positiva. Y absolutamente llena. Por lo tanto, a lo mejor su espera de 45 minutos va a bajar a 5. Llevar la calidad metro a la superficie. Me entreviste, sabe que estoy más choreada. Transantiago va a funcionar bien. Y el sistema antiguo. Que no sirve. De modo de poder financiar esta profunda reforma. El matrimonio entre pasajeros y el transporte público siempre ha estado marcado por desencuentros y promesas incumplidas. El actual gobierno del presidente Sebastián Piñera anunció la semana pasada un nuevo cambio al sistema Transantiago. Vamos a solicitar una cantidad adicional de recursos fiscales para los próximos años. De modo de poder financiar esta profunda reforma que estamos planteando. Y también, en forma muy relevante, para evitar que las tarifas sigan esta trayectoria, esta escalada. Nuevamente, la promesa es la misma. Mejor calidad del servicio. Pero si la memoria no nos falla, desde los birlochos, pasando por los carros de sangre, tranvías eléctricos, trolebuses, liebres y el Transantiago. Hasta ahora, no ha habido sistema que haya cumplido con las expectativas de los usuarios. Corría los 70 y este era el panorama. Gente colgada en las pisaderas. En la década de los 80, los microbuses y las liebres llenaban las calles de Santiago. Eran de todos colores. Recordados son Ovalle Negrete, Colón El Llano y la Matadero Palma. No tenían recorridos establecidos. Circulaban desordenadamente por las avenidas de la capital. Llegaban los 90 y la vuelta a la democracia trajo consigo un nuevo intento por mejorar el sistema. Tres licitaciones de recorridos hubo en los gobiernos de Patricio Elwin y Eduardo Frey. De las liebres multicolores pasamos a las micros amarillas, con números. ¿Cuál micro toma? La 45B. ¿Y mañana cuál va a tomar? No sé, ¿por qué? Por 30 años nos hemos llamado a esta Santa Rosa y mañana vamos a tener que salir con el nombre El Salto de la Florida. Y cambiaron el letrero también. ¿Y no sabe por qué? Tampoco. O sea, estamos... No estamos deformados. Es un desastre. No tengo ni idea. Recién ahora voy a tratar de anticiparme. Unos paran, otros cien, yo en realidad no sé qué pasa con esto. La población es positiva, en el sentido que los problemas que hemos detectado son menores, incluso de lo que nosotros podíamos prever. Hay sentido pequeños problemas en algunos ejes. Y eso lo estamos solucionando con la colaboración de los empresarios. Nuevamente las promesas se repitieron. El buen servicio no llegó. Venía absolutamente llena. Obviamente si viene llena, qué objeto que pare. Y mientras tanto, de aquí va a pasar un buen tiempo, hay que vuelva a pasar otra de las mismas para poder subir, para poder desplazarte y llegar a tu trabajo. Mónica es el fiel reflejo de lo que a diario viven cientos de personas del sector sur de Santiago. Cada mañana dedica dos horas solo a desplazarse. La primera odisea es conseguir una micro. 15 minutos en el paradero no bastan. Debe caminar varias cuadras para después de largo rato subir a un bus repleto de pasajeros. Toda la gente, al igual que yo, camina y camina a cuadras interminables para intentar, intentar subirte a una micro que te lleve al lugar de trabajo. Efectivamente renunciaron a una cantidad importante de servicios. Y lo que ya hemos podido realizar es reponer algunos. Los usuarios van a saber los horarios aproximados los cuales pasan esos servicios. Por lo tanto, a lo mejor su espera de 45 minutos va a bajar a 5. Dando tiempo al contacto familiar, al descanso, al correcto funcionamiento del ciclo vigilia sueño. Un último intento por perfeccionar el transporte público ocurrió en 1999, cuando se introdujeron los cobradores automáticos. Esfuerzos sin resultados. Se enredan por el sencillo, porque uno no sabe. Mi entrada y la del patrón son mucho menos. En 2001, Santiago tenía 316 recorridos licitados, de los cuales 289 eran buses amarillos. El hastío de los pasajeros hace que el gobierno del expresidente Ricardo Lagos anuncie un nuevo plan. El polémico Transantiago. Reduciremos los tiempos de viaje, disminuirá la contaminación y la congestión en la ciudad. Con el plan Transantiago se llevara a cabo una reestructuración global de la red de recorridos del transporte público. En agosto del mismo año, la resistencia del hasta entonces gremio microbusero se hizo sentir. Paralizó y bloqueó toda la capital. Paso a paso se fue estudiando y organizando el cambio de sistema, los nuevos buses troncales y alimentadores. En 2003, se realiza la licitación internacional y el metro estrena la tarjeta multivía. Hasta ese momento, los pasajeros solo escuchaban promesas. Lo que vamos a hacer es cambiar todo lo que hoy día conocemos. Llevar la calidad metro a la superficie. Queremos que la gente se sienta orgullosa, se sienta bien, se sienta cómoda. Nosotros lo vemos como enviado. Se está soñando por un transporte virtual en donde no tienen las obras viales, construidas o están. No es un sueño para nada. Todo está andando, todo está marchando. Tenemos intereses específicos de inversionistas ya interesados solo con estas primeras señales que nosotros hemos dado. De tal manera que esto no es un sueño para nada. La idea era igualar el sistema de transportes a lo que ocurría en las principales ciudades del mundo. Pero el proyecto tuvo atrasos. En agosto de 2005 se debía haber dado el vamos, pero tuvo que ser retrasado a octubre del mismo año. Primeramente comenzó con los mismos recorridos, pero con buses articulados. La 355, que como es Transantiago, se demora como una hora. La 130 era de las amarillas. No sé si la habrán sacado del tránsito, así que no sé. No ha podido. ¿Cuál es el micro que usted tomas? La 709, la 668 y no hay ninguna. Hoy día no ha habido cambios de número, ni ha habido cambios de recorrido. Lo único que ha ocurrido es que a partir del viernes pasado, 800 micros amarillas de las antiguas han salido y han ingresado 200 buses articulados nuevos. Fue una entrega escalonada, no exenta de problemas. Poco a poco las antiguas amarillas daban paso a las nuevas y modernas micros. Tenía con luz, aquí, bien bonito, con la perilla de cambio, con luz, como lo explico. Tenía una jaiba. La jaiba se encendía cuando uno frenaba, se encendía. Muy bien, muy bonita. Todas esas cositas que quedaban en el recuerdo. Un año después, en octubre de 2006, el plan debía entrar completamente en operación. Pero el sistema no estaba listo. Bueno, no todas las cosas se pueden completar, se hacen completamente durante un gobierno. Pero seguramente a mediados del 2006 ya estará funcionando perfectamente. Nuestro deseo era que partiera el 30 de mayo del próximo año. Sin embargo, cuando uno está en el servicio público y fija políticas públicas, no puede ser voluntarista. Y por tanto, tiene que amontarse a ciertas realidades. Lo que pasa es que tienen que llegar los buses nuevos. Y eso, por la capacidad de producción y por la gran cantidad de buses que se requieren en el sistema, no llegan todos de inmediato. Postergaciones tras postergaciones, llegó el mal recordado. 10 de febrero de 2007. No me entrevistes, ¿sabes que estás más choreada? Eso es lo que quería, eso es lo que quería. Está lindo, estamos de las 6 de la mañana esperando a mí. Estamos más de una hora esperando acá. Voy a perder el día con la locomoción. Todo lleno. ¿Ha pasado? Ha pasado, pero es lleno. Y no paran. No paran. Más de dos horas esperando de San Pablo. O sea, quiere decir que a las 5 de la mañana. Gracias, señora presidenta, por preocuparse. Mira, no paró. Es un fraude. Nosotros tenemos un sistema, un sistema con contratos, con empresas reconocidas, con representantes legales y está tipificado ahí cuáles son, obviamente, las multas a las cuales ellos pueden tener. Sabemos que hay deficiencias y debilidades. Y nosotros como gobierno nunca hemos ocultado la cabeza frente a los problemas. Todos, sin excepción, debemos hacer nuestro mejor esfuerzo. Y sobre esta fase yo creo que podemos ser optimistas. La promesa de una nueva calidad de vida nuevamente quedaba relegada. En 2007 y en medio del caos, la presidenta Michelle Bachelet anunciaba mejoras. Extenderemos los recorridos en aquellas zonas con mayores dificultades. Vamos a establecer servicios diurnos expresos, con horario y frecuencias conocidos de salida. Hoy se incorpora un nuevo tren a la flota de metro. Mañana se incorporan dos más. Vamos a habilitar de inmediato, además, más vías exclusivas para los buses. Llegaremos a 30 zonas de prepago provisorias. Aumentaremos la frecuencia de los servicios nocturnos de buses. De eso han pasado eternas discusiones políticas, cambios de ministros, subsidios y ciertos avances. Hoy la historia se repite y el gobierno de Sebastián Piñera anunció una nueva transformación. Vamos a solicitar una cantidad adicional de recursos fiscales para los próximos años. De modo de poder financiar esta profunda reforma que estamos planteando. Y también, en forma muy relevante, para evitar que las tarifas sigan esta trayectoria, esta escalada. Es de esperar que de una vez por todas, el sistema de transporte público de Santiago funcione y no sea una más de las promesas incumplidas que los usuarios vienen escuchando desde el siglo XIX.